Hoy vamos a aprobar en este hemiciclo dos leyes conocidas comúnmente como ley trans y ley del aborto que van a marcar un hito histórico en la lucha por los derechos para las personas trans y del colectivo LGTBI y para todas las mujeres. Hoy es un día histórico y merece más valorarlo en lo positivo además de celebrarlo. Estas dos leyes tienen mucho en común. Son leyes que suponen un reconocimiento de derechos para los colectivos que han transitado y siguen transitando por caminos de lucha común y que en muchos momentos han encontrado el mismo lecho, el de la lucha feminista. Apoyar estas leyes es reconocer las reivindicaciones históricas del movimiento feminista, el derecho al aborto libre y gratuito y el derecho a gestionar el cuerpo que nos pertenece, además del reconocimiento de que cada cual viva su sexualidad, sus deseos y su identidad desde un planteamiento de libertad y de diversidad. Todo esto ha supuesto años de lucha en la calle y en ámbitos de la sociedad. Lucha que ha merecido la pena. No lo olvidemos nunca. No nos acomodemos porque, por desgracia, día a día vemos que, a pesar de las leyes, falta todavía mucho por lograr efectivamente en vivir en igualdad y en libertad sexual. Hace unos días leía una entrevista realizada a una mujer trans que reconocía que en el Estado español se ha avanzado de manera ostentible en lo referido a la tolerancia respecto a muchos temas que salen de la normatividad del sistema patriarcal, pero que falta mucho trecho para llegar a la meta del respeto, como lo hemos visto aquí. Quien tolera, en muchas ocasiones lo hace con mirada desde arriba, con la idea de que concede un permiso desde su pedestal. Su propia definición lo dice. Efecto de llevar algo con paciencia. Como no queda otra, aprenda a tolerar. Sin embargo, quien respeta mira directamente a los ojos, sin pedestal. Por ello, vamos a seguir atentas para extender este respeto y para que no se retrocedan derechos como algunos y algunas pretenden. Por ello, celebremos lo conseguido y sigamos trabajando y en la lucha por una sociedad libre, más justa y, en definitiva, más feminista. Míesker. Gracias.